Un atacazo, ya que estamos en vivo, con Australia, a mi gusto, dando la primera gigantesca sorpresa del Mundial, porque no es que ha ganado un partido, sino que se ha clasificado octavos de final, porque que Ecuador o Senegal compitan por estar ahí, no es sorpresa para absolutamente nadie, era muy esperable de que en ese último partido se defina todo entre Senegal y la gente de Ecuador. Pero Australia se clasifica, junto a Francia en el segundo lugar, y vamos a ver contra quien tendrá que afrontarse. Pero por el otro lado, ya para saludar a Francisco Molestina, la gran decepción del Mundial a mi gusto es Dinamarca, porque Dinamarca que venía con un antecedente gigantesco de ser el semifinalista de la última Eurocopa, eliminado por Inglaterra, ahora se va eliminado en fase de grupos, con apenas un punto, y siendo una gigantesca decepción para una Dinamarca que prometía bastantísimo. Como digo, un rato iba a jugar a Argentina, iba a jugar a México, cerrando lo que va a ser este grupo también del Mundial. ¿Cómo estás, Dinamarca? Buenas tardes, buenas noches, en realidad. ¿Todo bien? Un gran abrazo, José. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Un gran saludo a toda nuestra gente de tía. Quiero recordar ayer un gran abrazo para todos los que son parte de la buena... Eso por un lado, después lo otro, lo triste, triste ayer, porque ayer estábamos golpeados, muy golpeados, creo yo, que la mayoría de los ecuatorianos, porque la ilusión que había crecido después de los dos primeros partidos, el grupo no era fácil, obviamente, esto lo recuerdo solo en la previa, hoy hay recuerdos selectivos, nada más, el grupo no era fácil, el campeón asiático, el campeón africano y Holanda. Y no solo Holanda por la historia era favorito, sino por un gran presente. Antes de la Copa del Mundo, Holanda venía alagándole a todo el mundo, con más de dos goles de diferencia por partido, era su promedio. Holanda venía jugando muy bien al fútbol, muy bien al fútbol, y los expertos lo ponían también como uno de los grandes animadores y candidatos para esta Copa del Mundo. A la hora de la hora, Ecuador sometió, y por primera vez se le ganó al anfitrión, y Qatar fue el primer eliminado, hay que decirlo también, pero se le ganó, pero se lo pasó por encima, con todo lo que significa... Qatar, el peor local de la historia de los mundiales, con cero puntos, perdiendo todos los partidos, absolutamente decepcionante. Exacto. Entonces, antes de eso, porque ya cuando el partido de la pelotita rueda, en Ecuador, yo los escucho, yo los leo, en Ecuador, no, y Qatar, Qatar, campeón asiático, Qatar ganó invicto en la Copa asiática, Qatar que la influencia española, Qatar que compró a los jugadores ecuatorianos, Qatar que los millones, que no por gusto, pagó tanto para poder llegar a ser organizador. Bueno, a la hora de la hora, Ecuador lo pasó por encima, porque había más dudas que certezas. Después Holanda, Holanda es el gran favorito del grupo, que no va, ese sí que es muy jodido, muy difícil. Bueno, Ecuador, dos remates pegó al arco Holanda. Holanda... Para mí, al final del día, el mejor equipo del grupo, para mí fue ese legal, para mí. Sí, sí, pero solo para terminarla, Holanda había sido el equipo que nunca en su vida había jugado o había rematado tan poco al arco en toda su historia. Estamos hablando de un equipo que ha marcado épocas en los mundiales. Más allá de que no ha quedado campeón, pero ha marcado épocas. De ese equipo del 74, el Troyes, el 78, ambos vicecampeones del mundo. En otras ocasiones también, cuando quedó en el 2010, también vicecampeón del mundo. Y así podemos decir, el equipo tradicional, y que venía bien. Venía muy bien, pero se enfrentó a un buen equipo como el jugador. Tres veces planteó algo diferente el faro de lo que decía José. El primero salió, cambió rotundamente, puso tres en el fondo, carrileros, bueno, hizo un cambio importante para el partido contra Holanda. Y en este tercer planteamiento, donde seguramente él vio o creyó que esto le iba a salir como creyó en el segundo, o como creyó en el primero, no le salió nada. De acuerdo contigo, Jefferson Méndez era suplente en Ecuador. Jefferson Méndez, por cosas en la vida, apareció como titular. Y fue más o menos como segundo a Alejandro Castillo en el 2006. Castillo, pues es que si alguien no lo sabe, Castillo no era titular de la selección ecuatoriana, hasta antes del mundial en el 2006. ¡Pum! Titular y fue figura. Bueno, asimismo fue Méndez, que había hecho muy buenos partidos amistosos, parecidísimo, porque fue un partido de amistosos buenos de Castillo, y se metió el titular. Pero eso obviamente venía a una lesión, que era el denominado titular. Hoy lo toca reemplazar a Méndez, no lo hace bien. Franco entra de titular, tampoco lo hace bien. Senegal nos pasa por encima, sobre todo el primer tiempo, pero nos pasa por encima. Muy mal partido, muy buenos los dos primeros, muy malos, y en el segundo reaccionamos, y reaccionamos y nos marcan inmediatamente después que igualamos. O sea, fue un golpe muy duro, sobre todo por la ilusión. Y ojo, no lo digo por nosotros como ecuatorianos 11, sino que acá muchas veces estuvimos en el IBC conversando, veamos la prensa internacional, los ingleses hablando maravillas de Ecuador, los franceses, los españoles, en Sudamérica, en Estados Unidos, todo el mundo hablando maravillas de Ecuador, y fue muy chocante y muy doloroso, porque tenemos que empatarle a Senegal. No era fácil Senegal, está claro, pero no pensé que íbamos a quedarnos afuera, y creo que por eso el golpe es mucho más duro, José. Más que nada porque si nosotros sacamos conclusiones futbolísticas, tanto del partido 1 y 2, es que en el 1 fuimos absolutamente superiores al rival, ganamos bien, generamos, jugamos, el planteamiento fue bueno, fue correcto, y acá yo sí quiero hablar un poquito de Alfaro, porque Alfaro, bajo todo aspecto, es el padre de esto, para lo buenísimo que ha sido este proceso, porque el proceso termina con siendo el primer objetivo que es llegar al Mundial, después el segundo objetivo creo que era competir, y el tercero era clasificar, un grupo que no era fácil. ¿Era posible? Sí, demostramos que era posible, por fútbol demostramos que era posible, después creo que hubo un muy mal planteamiento en el día de ayer, creo que no decide bien con lo de grueso, él no lee bien el momento de eso, él para mí decide mal, porque no es que no había otro, estaba Cifuentes, tanto sí que él mismo entiende que para el arranque de los segundos 45 minutos tenía que sacarlo de grueso, fue una sorpresa, Cifuentes no se titular, una sorpresa, para mí sorpresa, por todo el tiempo que lo había utilizado, yo siempre digo que me trato de ponernos ojos en la piel del entrenador para tratar de ver cómo les explicamos a la gente, para justificarlo el error, porque digo, ¿qué habrá visto que no estaba al 100% después del desgaste de los partidos? No, ¿por dónde? Cifuentes viene jugando bien, viene jugando mucho con él mismo, y lo mete grueso que es un hombre de su confianza, y lamentablemente no, porque grueso ha sido figura en Ecuador también, pero no estaba bien, no estaba bien. Mis razonamientos, mis razonamientos van a eso, grueso fue fundamental a la eliminatoria, es mi soldado, es mi caudillo, voy con él, franco para los partidos que también han sido mucho deselegan, de contener, de aguantar, franco también había hecho muy buenos partidos, pero más que nada no jugó como medio centro, sino como adelante por derecha, entonces ante ello, yo creo que, acá la leyó mal, porque en el planteamiento, franco no jugó de volante por derecha, franco jugó como medio centro, lamentablemente se equivocó, y yo, y creo que tampoco tuñano, y acá se escucha un poquito de ambiente con los carros, estamos aquí en la zona de Catara, muy linda zona de Catara, para que tú también le cuentes, desde años murrando a la gente por donde vamos, pero, desde lo, desde lo futbolístico, yo creo que hay puntos bastante claves, de lo que entre uno y otro, porque futbolísticamente hablando, ¿qué es lo que pretendió hacer? Trató de armar un triángulo, trató de poner grueso, de volante central, muy sacado con franco, por derecha plata, por izquierda, en el, y arriba, Michael Estrada, pero, voy y sumo todo eso, y, creo que él trató de ganar la media, y fue lo que terminó perdiendo en primera instancia, fue lo que menos se pudo poner condiciones, lo que, lo que no se jugó bien, y ahí es donde termina perdiendo mucho más la selección ecuatoriana, y creo que también hay otro error, con lo de volante por izquierda, para que sigas ñaño, porque, acá, Enner tenía que margar mucho lateral, y el lateral y el volante encaraban, 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 iban contra Pervis, y en el primer tiempo la pasamos muy mal, nos entraron estadísticas de la FIFA, nos entraron 12 veces, en el primer tiempo, por el lado de... Tranquilamente nos pudieron haber goleado en el primer tiempo, por favor, nos pudieron haber goleado en el primer tiempo, se comieron unos goles increíbles, José, los senegaleses, increíbles, si es que hoy no pudo ver el partido, me parece que termina, el planteamiento influyendo muchísimo, en una postura de tener jugadores más defensivos en el cambio, los cambios fueron más defensivos, una de las cosas que más destacamos fue su propuesta de ataque, equipo equilibrado, pero atacando, o sea, nosotros lo atacamos a Catar, nosotros atacamos a Holanda, si habíamos, hablemos de merecimiento, merecimos ganarle a Catar, merecíamos ganarle a Holanda, a los Países Bajos, merecíamos, fuimos mejores, y después, merecimos perder esto, merecimos perder este, porque, sobre todo, sus 45 minutos fueron, grueso y franco, defensas, defensas, si usted ve las alineaciones, hasta cuando metimos tres centrales, nuestros laterales eran atacantes, los carrileros, eran unos atacantes más, después en el 4-4-2, era un equipo equilibrado, pero con jugadores ofensivos, con Romario, con Plata, con Ener, con Estrada, como el SES, que también es un hombro ofensivo, este fue el planteamiento más defensivo que tuvimos, por eso, si tengo que criticar algo que no me gustó, fueron las palabras que a mí me dijo Gustavo, fueron en rueda de prensa, en rueda de prensa, vamos a ir a ganarle a Senegal, y en la alineación, cuando vi la alineación, fue una postura más defensiva, de lo que a mí me había dicho de atacar, cuando Ecuador especuló, en esta Copa del Mundo, allí quedó eliminado, ayer quedó eliminado, días, un día antes, dos días antes, lo de Ecuador había sido maravilloso, no solo dicho por nosotros, con mucho orgullo, por la gran prensa del mundo. Sí, y la verdad es que por eso nos terminó valiendo a todos, porque en las primeras dos fechas, habíamos sido la sensación, yo, hasta los que viven en redes, no podemos borrar de que habíamos sido sensación, en las dos primeras fechas, porque lo hicimos muy bien, a hacer un buen planteamiento, fuimos superados, y por eso nos quedamos afuera, y creo que por eso termina hasta doliendo mucho más, de cómo no le ganamos a Países Bajos, porque si le ganamos a Países Bajos, pues, debíamos haber hasta perdido ayer, y clasificarnos de todas formas a los octavos de final, pero, ya el fútbol es así. Ñaño, para hablar un poquito de hoy, ya que en un retiro nos tenemos que despedir, porque ya vendrá el fútbol, ya vendrán los partidos, bueno, Argentina va a jugar hoy contra Polonia, y México va a estar jugando contra Arabia Saudita, explicando los resultados, el puntero del grupo, hoy es Polonia, es Polonia, segundo está Argentina, tercero está Arabia Saudita, y México está en cuarto lugar, hay un enfrentamiento muy particular, a ver, ¿qué tiene que hacer Argentina para clasificar, y para clasificar primero? Argentina tiene que ganar, punto y aparte, ganar, se acabó, uno, dos, Polonia que tiene que hacer para clasificar, al menos empatar, al menos empatar que, que recordemos, le ganó a Arabia Saudita, y empató contra México en la primera fecha, y al empatar, tener cinco puntos, estará clasificado, y obviamente ganar también le sirve, ¿qué tiene que hacer Arabia Saudita? Ganar su partido, por un par de goles, y si lo logra, podrá, clasificarse, Argentina de grado de Saudita, si México, golea Arabia Saudita, y Argentina gana, México estará pasando, entonces, pasa de todo, pasa de todo aquí, me dijo básicamente, puede haber drama, puede haber mucho drama, para mí hoy, este día miércoles, es un lindo partido, obviamente para ir al estadio, a mi hermano de mí, nos tocó ir al estadio, pero en un partido, vendrán los partidos, un ratito vendrán los partidos, en mi caso particular, estoy feliz, voy a tener dos pantallas, ver todo lo que pasa, el minuto a minuto, hace un rato, Francia, perdió contra Tunas, puso el equipo B, de todas formas, le sirvió para terminar, clasificándose, sin ningún problema, Francia, y la gran sorpresa, se clasificó, claro, tenía que pasar, un ex abruptos, para que Francia, no sea el gran ganador, como que lo goleen, cosa que no sucedió, perdió 1-0, entonces, la gran sorpresa, es que Australia, se clasificó. Sí, totalmente, así que a la expectativa, ojalá que le vaya bien, acá nosotros tenemos, corazoncitos, americanos, americanos, si se puede, sumar también, que queremos que, en el continente, se quede, la Copa del Mundo, desde el 2002, que no tenemos, la oportunidad de ver, algo así, en Japón y Corea, cuando quedó campeón, en Brasil, de allí, los europeos, son los que han, dominado, constantemente, así que, buena suerte, y esperemos, una muy buena jornada, y como siempre, lunes, miércoles, y viernes, ahora desde Qatar, estamos haciendo, deportiva constantemente. Sí, y felicitar, obviamente, una vez más, a Estía, por sus 62, años, acá lo estuvimos festejando, regalándoles las compras, a todos nuestros seguidores, a toda la gentita, que estaba alrededor del estadio, así que, felicitaciones, por estos 62 años, a nuestros queridos amigos de tía, de los cuales ya somos, años, parte de esta familia, bueno, ya estuvimos en Rusia, 2018, ahora también viviendo, Qatar 2022, y Dios quiera también, Estados Unidos, México, y Canadá 2026, así que, felices, 62 años a ti, a Ñaño, ya para irnos. Sí, totalmente, me sumo, y ojo, esto sigue, la vida y el fútbol, estamos tristes, estamos golpeados, pero esto sigue, y tenemos muchas cosas más para informar, seguiremos acá en Qatar, hasta el último partido, 18 de diciembre, que es el último partido de la Copa del Mundo, gracias, se los quiere, chau. Cuídense mucho, hasta la siguiente, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.